David Barguila, a sus 33 años de edad, se convirtió hoy en el más joven presidente del conservatismo en toda la historia de este partido. Anunció que a partir de hoy el país verá un nuevo conservatismo. Y este será un nuevo conservatismo, un conservatismo que dice lo que piensa y que hace lo que dice. Los colombianos quieren políticos coherentes, que se conecten con las necesidades y con la realidad que viven los millones de colombianos en toda la geografía nacional. Prometió hacer la defensa de la familia colombiana. Defender la familia será un legado que emprenderemos en una cruzada nacional. Vamos a viajar por todo Colombia en una cruzada por la defensa de la familia. David Barguila dijo que el conservatismo respaldará al gobierno del presidente Santos en todos los programas que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias más pobres.